México Noticias es presentado por Surcar Senadores del PRI y del PAN se confrontaron por probar y desmentir respectivamente la supuesta relación del candidato priista Enrique Peña Nieto con un centro de espionaje que presuntamente vigiló conversaciones telefónicas entre políticos de todos los partidos y que presentó en el debate la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota El diputado priista Alfonso Navarrete Prida presentó documentación sobre cómo la empresa ganó un concurso de licitación para desarrollar un software de vigilancia industrial y no para espiar político En más información, el PAN denunció una nueva campaña negra contra su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota auspiciada por la Asociación Política Nacional Movimiento Indígena Popular En la queja presentada, el partido solicita el retiro de diversos espectaculares y propaganda móvil que usando una imagen similar a la oficial de la candidata panista, promueven frases como Adiós, Chepina, gracias por participar Continúe con nuestra programación México Noticias fue presentado por Surcar México Noticias